Hoy en la mañana, a las 9 de la mañana, llegaron 35 elementos más de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Vienen a reforzar y vienen a hacer trabajo de inteligencia y operativos al interior del municipio. Asimismo con elementos de la Policía Estatal Investigadora, que desde ayer inmediatamente se vinieron al municipio, tanto de Obregón como de Hermosillo y de otras partes del Estado, en apoyo a la investigación que se está llevando a cabo del atentado del comandante Gil. Te comento también, afortunadamente el día de ayer nos informaban que estaba evolucionando muy bien el comandante. Sí, en estado delicado, pero estable, va evolucionando bien. Bien, esperemos tener alguna respuesta de este atentado en cuestión a la línea de investigación que traen las mismas autoridades de la PEI y de la Policía Estatal. Sí, efectivamente, el día de ayer incluso el mismo gobernador del Estado dijo que esto no iba a quedar impune, que iba a autorizar a todos los medios para que se llevara a cabo esta investigación. Y te digo, anoche estuvo aquí el comandante, el director de la Policía Estatal Investigadora, estuvo trabajando con su procurador y gente de la Procuraduría y ellos traen su línea de investigación. Claro que sí, fue una petición que hizo el agente del Ministerio Público para resguardar el área de la escena de estos hechos. Entonces, tenemos elementos ahí en el domicilio para no permitir que ingresen o alteren cómo estuvo la situación ahí. Entonces, tenemos dos elementos que están custodiando ahí en el domicilio. ¿Van a continuar entonces los operativos? Hasta que no los soliciten el MP que los retiremos.